Dos meses y medio después de que la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución de Alicante, oficialmente conocida como ordenanza de convivencia cívica, entrase en vigor, la Junta del Gobierno tiene previsto iniciar este martes el trámite de la propuesta normativa de una ordenanza abolicionista de la prostitución y la explotación sexual. Podría estar legalizada, que tuvieran su seguro y que tuvieran todo. Porque pienso que eso lo debían de haber quitado ya hace tiempo, no lo veo bien. ¿Qué pregunta? ¿Cómo voy a estar a favor de la prostitución? Es de sentido común, o sea, no se puede, hay que respetar a todo el mundo. Las mujeres tienen que tener un espacio de libertad para poder vivir en libertad. Un documento que choca con la norma contra la mendicidad y la prostitución, ya que aumentaría las multas por reclamar servicios y rechazaría multar a las prostitutas. Hoy en Junta del Gobierno ya han adelantado que el futuro de esta iniciativa está en manos del Pleno. Hay que pedir informes a asesoría jurídica, a servicios económicos y a igualdad, y se desarrollará, luego irá a la comisión pertinente, nada más. Aquí hay que esperar también, esto un poco es oxidado en cuanto a la reforma legislativa del Congreso, pero hay una reforma que se está tramitando sobre prostitución en el Congreso. Vamos a ver cómo acaba ese resultado y qué es lo que queda finalmente de esa modificación del Código Penal, y a partir de ahí veremos. Pero vamos, mientras aquello se produce, lo que tenemos nosotros es lo que tenemos aquí en vigor, en el ámbito de Alicante. Evidentemente, cuando aquello se apruebe y demás, pues valoraremos, no te puedo decir ahora mismo más. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional. Creo que no ayuda la economía española porque es mercado negro, creo. No me parece bien que lo quieran quitar, pero sí que lo regulen y puedan tener, como tenemos todos, una seguridad social, un contrato, y que no haya un negocio negro y una trata y una exclusión respecto a ese colectivo. También se promueve pocos días después de que el Congreso diera a luz verde a tramitar la proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución, con el apoyo del Partido Popular.